No creas, mujer indrata, que yo me muero por ti No creas, mujer indrata, que yo me muero por ti Ay, mujer salamera, así como tú, le he tenido yo Ay, mujer salamera, así como tú, le he tenido yo Así como tú, le he tenido yo Mujer ingrata, mujer traicionera Mujer bandolera, así como tú Así como tú, le he tenido yo Digo el sabio salmón que el que engañe a una mujer No tiene perdón de Dios, si no le engaña otra vez Así como tú, le he tenido yo Una me grita en el congepeo, pero a los pollos yo los mareo Así como tú, le he tenido yo Esto me filtro ni brujería, lo que yo tengo es psicología Así como tú, le he tenido yo 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 Digo el sabio salmón que en el capítulo uno Cuando no había mujeres, los hombres andaban desnudos Así como tú, le he tenido yo Quisiera ser un mosquito y entrar en tu moquitero Para decirte lo mucho que yo te quiero Así como tú, le he tenido yo Maldito en tus ojos, tu cuerpo en tu mar Vuelve, vuelve loco, me pones a rabiar Así como tú, le he tenido yo Así como tú, le he tenido yo Anoche estaba soñando que te besaba Y cuando desprendí, era la punta de mi almohada Así como tú, le he tenido yo Otilia, no seas tan coqueta Que para mí, no vales ni una peseta Así como tú, le he tenido yo Y cuando desprendí, era la punta de mi almohada